Raúl Marcelo Santos Hernández, un defensor que comenzó su carrera jugando en el vida de la Ceiba, para luego llegar al Motagua, donde se convertiría en multicampeón. Alguien que incluso ha defendido en varias ocasiones la camiseta de la selección nacional. Este es Marcelo Santos con Pineda Chacón. ¿Este es tu mejor momento en tu vida profesional, Marcelo? Bueno, siento que sí por la confianza que tengo, porque siento que he adquirido más madurez, tengo una confianza plena en mí, que otros torneos, otros años no tenía. Creo que eso me ha ayudado para desarrollarme mejor y venir haciendo un buen torneo. ¿No me contestaste muy convencido o es que pensás mucho en la respuesta? No, porque hablo en el aspecto que ahorita me siento con confianza, pues, con confianza. Otros torneos, siento que he tenido buenos torneos, he tenido buenos torneos, pero no me he sentido con esa confianza en mí mismo, con esa confianza en mí mismo de poder soltarme, desarrollarme. Y ahorita me siento así, pues, con más libertad. Y creo que eso me ha ayudado bastante para tener un gran rendimiento. Ahora, tu mejor momento en un Motagua que no es el mejor, que no es una buena temporada. Sí, lastimosamente, pues, es así. Por ahí las cosas no están saliendo a nivel grupal, a nivel colectivo, pero bueno, somos conscientes de que tenemos que jalar todos para el mismo lado, pues, todos para el mismo lado, porque de nada sirve que uno o dos, tres jugadores anden bien si no andamos bien todos. De nada sirve que un jugador ande bien y todo el equipo anda mal, entonces no se va a ver bien el trabajo de uno. ¿Tres goles llevas? Sí, tres goles. ¿En este torneo? Sí. ¿O como Taua? No, en este torneo tres. ¿Se lo anotaste a los dos seiveños? ¿Un seiveño castigando a dos seiveños? Sí, la verdad que sí. Le anoté dos al vida y uno a victoria. ¿Es de la Ceiba? Sí, de la Ceiba. ¿Del barrio? Barrio inglés. Barrio inglés. Yo siempre supuse que el barrio inglés era ahí alrededor del estadio, pero no, o sea, era la isla, ¿verdad? Sí, no, ese sector es la isla, la Julia, que queda alrededor ahí del estadio. ¿Pero ahí pasa como un río pequeño o es una laguna? Son aguas negras, aguas negras. Nosotros les dimos criques, pero sí, es agua negra, no es ni río, nada. Pero hace conexión con el mar. ¿Descarga todo? ¿Ya va tratado o ahí...? Ahí cae todo, ahí cae todo, pero sí, descarga todo al mar. Según yo eran aguas no tan negras. No, no, sí es aguas negras, aguas negras. Lo que viste ahí ni de accidente. No, no, no. ¿No aprendiste a nadar ahí? No, incluso ahí donde yo vivo, en Barrio inglés, también hay otro sector que tiene aguas negras, que se llama El Higuerito. Y que está expuesto, así abierto, o sea, es como natural. También cae al mar. Sí, ahí incluso se ha crecido bastante, porque han crecido bastante soja y todo, y lo tapa. Pero sí, por ahí donde yo vivo también hay aguas negras. Pero no es agua tratada. No, 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 aguas negras. ¿Cáe? Sí, cae ahí directo. ¿Cuándo eras hipote sabías eso? Sí, más bien incluso, creo que ahora se ha controlado, pero antes tiraba un olor exagerado, pues que... ¿Los turistas no...? No, pues... Pero la selva es lindo, la selva es muy bonita. Sí, 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 pero la verdad que creo que en ese aspecto se ha mejorado, porque cuando yo estaba pequeño, sí te lo digo, que ese olor era... Entonces la habrán tratado. Sí, me imagino que sí, porque ahora que yo voy a selva y voy a la casa, y uno pasa por ahí, no se siente el olor, pero antes sí era bien llamativo ese olor. Era... Sí. ¿Qué hacías de ese hipote ahí en la selva? ¿Dónde te llevabas? ¿En la playa? ¿En la cancha? Bueno, incluso... Hay una cancha atlántida, ¿todavía está? Sí, del campo atlántida, pero ese quedaba un poquito largo de donde yo vivo, pero... ¿Vos quedás más cerca del mar, de la playa? Sí, a la orilla, a la orilla de la playa, del mar. Incluso nosotros ahí teníamos un campito de playa para jugar 6 contra 6, 7 contra 7, y ahí era mi diversión todos los días. Yo todos los días pasaba jugando con mis amigos de barrio, armábamos las potras ahí a la apostada. ¿Cómo jugábamos? ¿Apostada? Me apostaba mi equipo contra tal vez el equipo de las dos cuadras de helado, y apostamos las semillitas, el fresco, el retornable, como le decimos. Y no, así fue mi infancia, me la llevé jugando ahí todo el tiempo. O iba al campo de los maestros, también se armaban buenas potras, la verdad. Pero esa fue mi infancia, ahí me dediqué toda mi infancia a jugar pelota ahí. Y que vos eras dueño de equipo. ¿Vos tenías tu liderazgo con tus amigos? Pues la verdad que sí. A mí siempre me llamó la atención jugar pelota, pues. Y yo armaba mi equipo, yo armaba mi equipo con mis amigos del barrio, de la cuadra, y a veces apostábamos contra, como te digo, contra tal vez dos cuadras de ahí del barrio, armaba su equipo, llegaban ahí y armábamos la potra. Armábamos a la apostada. ¿Cómo venía la serie? No, a veces ganábamos, a veces perdíamos, pero yo me enojaba, la verdad, me enojaba cuando perdíamos, porque sí ajustábamos todos, todos ajustábamos para pagar, pero la diversión era ganar y quedarnos al final de la potra, riéndonos y comiendo las semillas, tomando el fresco. ¿Son todos los amigos del barrio, entonces? Sí, los amigos del barrio. Porque a dos cuadras es el mismo barrio. Sí, igual ellos también tomaban de la que nosotros ganábamos, ellos tomaban y nosotros también. La diversión era, la mentalidad era divertirnos, pues, me entiendes, divertirnos y pasar un buen momento y creo que tuve una niñez bastante alegre, bastante, la disfruté mucho, la verdad. ¿Hasta los cuantos años es ese momento de las potras, de la calle, las obligaciones del colegio o la escuela? Luego, ¿dónde se pone seria la vida ya? Cuando ya llegué a Olvida, ya cuando llegué a Olvida. ¿De ahí saliste a Olvida? Sí, de ahí salí a Olvida. Estuve primero en Victoria, en las categorías inferiores, en Mosquito, Infantil. De ahí empecé, pero de ahí me salí, porque en ese tiempo me acuerdo que jugaba delantero. ¿En la potra eras delantero? No, ahí en Victoria, en Victoria yo era delantero, pero después no me metían, no me metían, entonces yo me enojaba y me iba para mi casa y ya no iba a entrenar ni nada. Ya después, cuando decidí retirarme de Victoria, pues solo potreaba ahí en el barrio, en el torneo burocrático, cosas así. Y después, pues, me dio la oportunidad de ir a hacer prueba Olvida y me quedé. Entonces, ya cuando llegué Olvida, pues, ya traté de no jugar mucho así, burocrático, o en las playas, por lesiones o cosas así. ¿Cómo es la vida de un chico que tiene condiciones, hay dos equipos en primera, que es una ciudadano muy grande, que es fácil que te vean, porque todo el mundo anda jugando en todos lados, ahí en los campos abiertos, si no está en la infantil, en la juvenil, en la prejuvenil, de los equipos de primera. ¿Cómo te haces ver? ¿Te ven y te dicen, llegaste o cómo? A veces sí, pero en mi caso, pues, este, yo tenía un amigo ahí en el barrio, que él tenía su equipo, tenía su equipo y él me miraba a jugar, pues, entonces, él me dijo que me iba a mandar a hacer prueba Olvida, porque creo que él era de esos aportantes, Olvida, en ese tiempo, él era de esos aportantes en Olvida, entonces, en ese año que a mí me iba a mandar Olvida, lastimosamente a él lo mataron, a él lo mataron, entonces, él ya había hablado con el profesor Carlón, me acuerdo que había hablado con el profesor Carlón, para que yo fuera a hacer la prueba Olvida, con otros dos, con otros dos amigos de ahí del barrio, y, bueno, pasó eso, fuimos, y cuando fuimos, me tocó hacer pretemporada, y de los tres que fuimos, solo yo me quedé, pero porque fui paciente, pues, o sea, yo sabía que estaba pequeño, estaba chaval, y que no iba a ir directamente a jugar, era mentira. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17 años, y era mentira que iba a ir directamente a jugar, yo disfrutaba con estar ahí, con convivir con los jugadores de experiencia, que había en ese momento, y bueno, y de ahí fui abriendo camino, pues me fui quedando, y de ahí vino el torneo de reservas, que eso creo que me ayudó bastante, para dar el salto a primera, y bueno, y gracias a Dios, de ahí empezó todo. ¿De los amigos de las potras del barrio, nadie llegó? No, solo yo. ¿Y siempre querías? O sea, ¿tu meta era esa? Sí, yo siempre me enfocaba de lleno en jugar, porque yo siempre he sido muy apasionado del fútbol, pues siempre miraba los partidos, y iba al estadio, incluso cuando jugaba los clásicos, vida, victoria, yo decía, algún día tengo que jugar ahí, tengo que estar jugando ahí, porque en ese tiempo los estadios sí se llenaban, sí se llenaban. ¿Y qué año me estás hablando? 2005, 2006, y ir a ver un clásico, vida, victoria, era emocionante en ese tiempo. ¿Vos le ibas al vida? No, era victoria, toda mi familia era victoria. ¿Cuál es el equipo más popular ahí? El vida, el vida, la verdad que el vida tiene mucho más afición, ahorita en este tiempo, los victoria, la verdad que sí se han, sí ha tenido bastante gente, pero, pero no apoyan mucho más que el vida, el vida sí, critican y todo, y putean, putean, putean y todo, pero siempre apoyan, son fieles aficionados. ¿Qué te decían después de la, después de una derrota, por ejemplo, en la calle, un lunes? Es que mira, en Ceiba, no es como acá en Tebu, acá en Tebu, te miran en la calle, perdés un partido, te miran en la calle, te insultan, te putean, te dicen de todo. Sí, acá sí hay aficionados que son muy obcecados. En Ceiba no es así, en Ceiba, te pueden ver en la calle después de un partido, digamos, jugas el sábado y te miran el lunes, no te dicen nada, ellos te putean ahí en el estadio, ahí en la gradería, te insultan, te dicen de todo, pero ya pasando el partido, ya ellos como que se les olvida también, y ya te miran en la calle después y no pasa nada. Creo que aquí son más obcecados, más así que te insultan y todo. Bueno, pero es que en el estadio todo el mundo dice de todo. Pero como te digo, en Ceiba creo que son más tranquilos, más tranquilos en ese aspecto. Ya. O sea que has vivido clásico seiveño y clásico capitalino. Sí. ¿Y sabes lo que es el rigor acá, en Tegucigalpa, y el rigor allá en la Ceiba? Sí, en Ceiba los clásicos siempre han sido bonitos, porque han sido más abiertos, más así ida y vuelta, que los equipos tratan de dar un poco más de espectáculo. Creo que acá en Tebu los clásicos siempre han sido cerrados. Han sido más cerrados. Y porque es otra presión, es otra presión. Sabemos que los equipos grandes se pelean muchas cosas. En Ceiba es diferente, o sea, si perdés un clásico, te duele, entre los mismos aficionados se rebanan, como se dice, se molestan entre ellos, pero ahí no más queda. Acá no, acá sabemos que si perdés un clásico, cosas así, han habido hasta problemas afuera de los estadios. Entonces, acá la presión es un poco más exigente. ¿De qué lado lo viste más? O sea, haciendo aquí más exigente, allá más relajado, allá más abierto, más ida y vuelta, aquí más cerrado, más pelear, cerrar más por los intereses. ¿de cuál clásico sos vos? ¿Cuál disfrutas más? Me gusta más este de acá. Olimpia Motagua. Olimpia Motagua porque hay más presión, hay más presión, son más intensos en cuanto a la hora de disputar un balón o correr por una pelota, es cierto, son cerrados, tal vez a la gente no le gusta mucho eso, porque a la gente le gustan más los clásicos. Pero el jugador la vive desde la previa incluso. Sí. Desde cuando vas a concentración o el entrenamiento, la semana la estás viviendo. Sí, claro, como te digo, es que estar en un equipo grande es una presión diferente, pues, no como estar en un equipo pequeño, como te digo, un clásico, vida, victoria, sí se disfruta, pero, como te digo, lo perdés y ahí no más queda. Hay un poquito de joda, pero no mucho. Sí, ahí no más queda. Y mientras que si jugamos un clásico Olimpia-Motagua y lo perdés, quedás con eso, con eso, que ya quieres que se vuelva a dar otra vez el clásico para tener esa revancha, porque te queda esa sensación amarga de que te ganó el vecino, te ganó el rival de años, de siempre, y queda esa molestia, pues, entonces, para mí creo que este clásico es más bravo. Por tu condición física, por ser futbolista, por comer bien. No, la verdad que no, yo soy un perro, yo soy perro, yo como de todo y como bastante, la verdad. Y en la ceiba, ¿las paliadas son las más famosas? ¿O el pollo chucuco que le dicen? ¿Le dicen pollo chucuco también en ceiba o solo en San Pedro? No, en ceiba también es en pollo chucuco, pero siento que es más famosa la baleada. Hay una zona específica, ¿verdad? Sí, las de la línea o el parque, esas son las mejores. ¿Por qué? ¿Por qué son las mejores? ¿Qué llevan? Es depende de cómo la gente la pida, porque... ¿Cuál es que gustan a vos cuando llegan? Las del parque, porque yo les pido con carne, cerdo, aguacate, frijoles, y queso. ¿Y es grande o es pequeñona? No, es grande, es grande. Acá creo que las hacen más grande en Tegu. Sí, aquí son... Acá las hacen demasiado exagerada, con dos baleadas ya... Ha sido al birichiche, ¿no? Sí. La del birichiche, casi no. Sí, he comido como dos veces la del birichiche, donde no... Pero aquí solo un poquito le juntan... Sí, aquí solo es rapidito, ya tú, entraba por salida, como se dice. Un brochazo de bribote y un poquito de mantequilla. Pero allá lleva todo. allá es como te digo, depende cómo uno la pida. Si las quiere sencillas, pues está bien, ojolo con huevos, frijoles y queso, mantequilla. ¿Y siempre hay gente alrededor de la... Sí, es que en frente del parque está la carreta, la carreta esa, y es bien conocida, es bien famosa, porque se llena, pues se llena. Creo que ahora abren todos los días ahí. Pero o sea, vos te comes la baleada y te quedas platicando... yo solo voy, recojo y me voy. Sí, pero hay gente que está ahí, Sí, es que hay gente que se queda a comer ahí, o se va a sentar ahí en frente del parque y se las come, porque se pone lleno. Normalmente, se mira más el bulto de gente cuando la gente sale de la disco. ¿Y queda cerca? Sí, sí. Ah, o sea, el bajón, el bajón se lo van a... vienen de la zona viva y bajan de un solo al parque y ahí compran sus baleadas y ahí se quedan comiendo y chisteando hasta que se van. ¿Con chile? ¿Te gusta el chile? Sí. No, pero ese es el famoso bajón, ¿verdad? Sí. La baleada ahí es lo especial. Oye, ¿te encuentras jugadores ahí del Vida, de Victoria? Las veces que he ido a comprar así, no, porque como te digo, yo no me quedo ahí, es raro. Yo solo voy a comprar y... Te dio antojo, vas por antojo. Ajá, voy y las compro y con la misma me regreso para la casa. Sí. ¿Vos sos de los que cuida la comida o no? Por tu condición física, por ser futbolista, por comer bien. No, la verdad que no. yo... ¿Vos comete todo? Yo soy un perro. Yo soy perro, yo como de todo y como bastante, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pero es que tu condición física, porque tenés una buena condición física, siempre, o estás en el peso, o... Y que estás competitivo. La verdad que sí, fíjate que yo... Yo, es lo que yo digo, no sé, yo como, porque como bastante, como bastante y siempre me mantengo en el mismo peso y no paso de ahí, pues, o sea, entonces, aparte que a la hora de entrenar, pues, trato de exigirme y todo eso, pero, pero sí, este, siempre me mantengo en el mismo peso que siempre he estado. La cultura del entrenamiento, Marcelo, en Ceiba y en Tegucigalpa, es diferente. El ser jugador de fútbol allá, hay más distracciones, o te enfocás más, o te enfocás menos en Ceiba que en Tegucigalpa. Aquí es como más profesional. Es depende, siento yo que depende del jugador, porque Ceiba, sí, Ceiba sabemos que es la ciudad del pijín, del pijineo. Andas en la calle como nada, caminando, en bicicleta, en chancleta, uno, eso me imagino yo. uno se la vive así, en mi caso yo era así, iba a entrenar y yo, pasaba todo el día, andaba caminando ahí en chancletas y así. Y aquí no, y acá no, acá uno va a entrenar y yo regreso a la casa y no voy a andar caminando por aquí, de arriba para abajo como se dice, porque siento que acá es como más grande y no vas a ir al mall en chancleta, incluso me acuerdo cuando llegué, estaba acostumbrado a caminar con la chancleta y en Ceiba y llegué acá a Tebu y la primera vez que fui al mall acá a Cascada fui en chancleta porque yo venía acostumbrado a andar así y en calzoneta y camisa y me acuerdo una vez que me rebanaba, me rebanaba Rubilio porque Patricio Negreira le dijo Rubilio decile a Santos que no estén seis para que camine en chancletas acá. Sí, porque según nadie anda en chancletas. entonces después de ahí no volví jamás a ir en chancletas al mall. ¿Pero porque te dio pena o porque eras el único distinto? Sí, porque lo tomé como dije yo, o sea, yo estaba acostumbrado a enceiba andar en chancleta como te digo, a veces al mall yo me hecha aclato también porque es normal allá pues es normal todo el mundo y mucha gente y hasta los bancos enceiba la gente entra en chancletas y cosas acá no voy a ver eso en T1 se mira eso que la gente viene en chacletas al mall a los bancos y cosas así entonces como te digo uno va aprendiendo pues entonces son cosas de que uno va a la mejor vestidos aquí o exacto son más graves más graves más graves más finos son más fresas sí, entonces uno va aprendiendo y se acomoda la situación ¿cambias a ceiba por teus? no ¿vas a volver a ceiba? sí, la verdad que sí ¿estás de paso por teus? sí, la verdad que sí me gustaría cerrar mi carrera allá en ceiba en el equipo vida en el equipo vida la verdad que el vida siempre le he tenido gran cariño gran respeto pero pero para mí ceiba siempre va a ser muy especial ¿ahí vas a vivir? incluso ya no vivo en ceiba porque con mi esposa como ella es del pino no sé si conoces ¿el pino? sí, el pino se llama del municipio por venir que queda ahí mismo cerca de ceiba cerca de ceiba en las afueras sí, como a 10, 15 minutos ¿no es yendo para donde los palacios? no, eso es para acá como que vas para regresando a tela por ahí entonces ella es de ahí del pino y entonces ahí me quedé a vivir ya con ella en el pino ¿tienen casa y todo? sí, ¿de qué vas a vivir cuando no estés en el fútbol? la verdad que no lo he pensado pienso tantas cosas en hacer tantas cosas que que no sé la verdad pero pero sí me gustaría hacer hacer algo que en realidad me apasione pues pero hasta el momento no sé la verdad ¿pero no te ves entrenando? ¿no te ves la verdad que como director técnico no no me veo es que no yo soy una persona que que no tiene ese siento que no tiene ese don de hablar pues de ser muy expresivo yo soy un poco más guardativo y siento que para ser técnico uno tiene que saber hablar comunicar bien tiene que saber hablar tiene que y y yo soy yo me siento una persona muy estricta pues muy enojada y para perder la cordura o cosas así en en un momento sí entonces mejor no pero sí me llama la atención y me gusta la preparación física que eso sí me gustaría estudiarlo estudiar para más adelante o cosas así dedicarme a la preparación física y hubo momentos que partidos que pinto a mí y me volvía loco me volvía loco me acuerdo un clásico cuando decís que sos enojado el temperamento que te enoja el perder perder la verdad que yo en entreno si soy charlatán porque te gustan las bromas o sea si yo soy charlatán soportar las bromas si yo soporto todo eso si yo en ese aspecto si no sos delicado yo rebano y me gusta que me rebano y no hay problema que te levano incluso yo soy el más bromista desde el equipo yo lo creo yo creo que a todos los negros yo lo rebano a todos porque los negros son los negros porque con ellos yo me llevo en desconfianza y claro con Christopher Jonathan Núñez Deca Zapatilla yo con ese mi grupo a Rubillo yo lo rebanaba hasta morir ese mi grupo cuando nos concentramos y nos sentamos en la cena o en el comedor a comer ese es mi grupo los que te mencioné más colocho camello y el chino ese es nuestro grupo pero yo rebano porque me gusta rebanar y que me rebanen no pasa nada pero a mi lo que me enoja es perder pues en un entrenamiento que estén chavacaneando y que tal vez un espacio reducido y mi equipo pierda y ahí me enojo ahí si entonces en ese aspecto siento que soy muy muy enojado y que te alegra no ganar cuando gano en los espacios reducidos en los colectivos cosas así lo competitivo si yo los voy a rastrear en la cara les digo las cosas de rebano entonces ahí donde ellos también enojan pero no me dicen nada ¿estás casado? sí ¿cuántos hijos? uno ¿niña o varón? no varón ¿cuántos años? va a cumplir dos años ¿y te extraña cuando no estás en casa? ¿o todavía él no es pequeño? sí está pequeño pero pero cada día va aprendiendo cosas nuevas pues y la verdad que ¿cómo se llama? Kilian Marcelo Kilian Marcelo ¿Kilian por MAP? sí ¿sos admirador de Mbappé? sí es que me gusta la verdad cómo juega y estaba entre ponerle Kilian o Erling Erling por Erling Harland pero mi esposa tomó la decisión de que no que le gustaba mejor Kilian entonces Kilian tomamos la decisión de ponerle Kilian ¿este Kilian? sí ¿quién es el jugador que más te ha costado enfrentar? toda mi carrera sí han habido varios la verdad porque cuando empecé agarrar a Carlos Will Mejía era era cosa seria era bravo en ese tiempo yo jugaba lateral izquierdo en Olvida y te agarraba uno a uno sí y Carlos Will entraba fresco pues él solo era cambio él era de cambio fijo él no era titular de titular él no arrancaba pero de cambio lo metía a minutos 65 70 y era una bestia y era potente pues ya sea era difícil la verdad y en la actualidad pues Pinto la verdad que Pinto es un jugador ¿qué tiene Pinto? ¿cuál es lo complicado de Pinto? es que es que Pinto frena arranca y de pronto aparece yo no sé cómo Pinto no es Pinto no es un jugador potente ni rápido que se diga pero es que es un jugador que te esconde la pelota que te dribla que te agarra para acá para allá y como es pequeño entonces él ya se te va metiendo por abajo y todo pierde sí sí entonces como él es pequeño ajá él va con la cabeza para abajo y como es técnicamente muy bueno y es habilidoso entonces él te agarra para adentro te agarra para afuera y uno a veces por no querer tocarlo porque penal sí entonces ellos ya se tiran como son jugadores pequeños entonces a veces compran a los árbitros se tiran y los árbitros a veces le pitan penal entonces uno como defensor cuando juega contra ese tipo de jugadores uno ya va predispuesto o va con ese miedito a que pucha si lo toco ya se tira o una falta o un penal entonces pero la verdad que es un ahorro bastante complicado ¿y cómo lo preparas? ¿cómo te preparas? es decir hay el profe te dice te va a tocar pinto por ahí como la verdad que que no yo siempre que me toca jugar contra un equipo o algún rival yo antes lo analizo pues lo observo y y hubo momentos que partidos que pinto a mí me volvía loco me volvía loco me acuerdo un clásico que creo que fue para una final no me acuerdo si fue para el para el pentacampeón no me acuerdo que 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 título ganó olimpia en ese momento pero campeonísimo creo que fue que pinto esa noche a mí me volvió loco me volvió loco loco pues yo andaba un ahogo perro y en el nacional y nacional es bravo y andaba un ahogo perro que me agarraba para acá para allá y yo andaba un ahogo entonces yo después de ahí yo dije o sea y yo lo fui analizando yo sé que pinto en jugador que si te recibe de espalda él no te barra para adentro él no te barra para afuera entonces yo que yo lo que tengo que hacer es tenerlo cerca dije yo sé si soy consciente de que si él se le da vuelta a un jugador en el mano a mano ya cuando lo tenés de frente ahí es bravo pero si él recibe de espalda yo no lo dejo que se de vuelta porque ahí él ya es diferente porque él ya no sabe lo que tiene atrás él ya lo que tiene que solo es agarrar la plata y se apoya oíme y en esa noche que decís que te volvió loco no le dijiste a alguien oíme hacerme una escala previa para que llegue más cansado o un 2 a 1 o un 2 contra 1 porque te agarraba casi mano a mano es que creo que en ese partido ya tenía a María y no yo le hubiera pegado una patada sí yo le hubiera pegado una patada pero creo que ya tenía no me acuerdo qué árbitro era y los árbitros son muy quiquiosos o sea sí entonces yo creo que ya tenía a María y por eso no le pego una patada porque no yo le hubiera pegado entonces ¿y hablan ahí ustedes o tienen diálogo? sí, no y yo tengo una relación con él con Edwin ¿qué le decís? no, no corra no, no corra yo solo estaba yo lo sentí que estaba abogado pues yo solo en el segundo tiempo me acuerdo que me agarré así las piernas pero yo nunca le voy a decir a un jugador ya no corrajo cosas así porque no le puedo demostrar no le puedo demostrar que estoy muerto pero pero sí cuando te digo o sea ese partido yo estaba muerto muerto pues y más que íbamos perdiendo y ya faltaban pocos minutos para que Olimpia quedara campeón te venían cosas a la mente que puta más derrotado me sentía sí, fue una noche como dura sí, la verdad que sí y hoy día no podía ni dormir no quería nada pues porque o sea a pesar de tener una mala noche que puede pasar a cualquiera le puede pasar hasta lo que le pasa a los grandes jugadores este dolió más por haber perdido el título pues en ese aspecto que hubiera pasado esa mala noche pero hubiéramos quedado con el título cosa diferente hubiera sido y con quien otro tenés buena relación en la cancha o decís este bravo este otro bravo Moya bien si yo me llevo con Moya la verdad que sí pero Moya mete bien la carrocería porque es una rastra la fuerte y es un man también como te digo que si lo dejas que te gire a veces tiene características diferentes porque ese te gira y si te gira le pega como venga como venga no es un jugador que te va a andar como pinto que te va a encarar aquí para allá pero Moya es un poco más potente más rápido y más fuerte porque es perra para escuchar los buquis él es perra para escuchar los buquis los broncos ¿canta o no? a veces a veces canta pero sí pero solo esas canciones escuchamos la verdad con él el buqui el buqui sí ¿cuál de ellas es la que más le gusta? estos son los clásicos y quedándome con el que más te gusta el de Tegucigalpa ¿vos viviste ese periodo de los clásicos en finales? esa lucha de Olimpia Motagua estuvo bien pareja bien disputada sí la verdad que que sí hubo uno incluso que no lo jugaste que estaba suspendido o lesionado sí estaba operado de la rodilla estaba operado fue para el bicampeonato que ganamos con un gol de Roberto Moreira correcto sí la verdad que como te digo ¿cuál es el que más disfrutaste de toda esa serie de finales con Olimpia las luchas que hubo? el primer campeonato que le ganamos a ellos porque fue mi primer título ese fue contra contra Olimpia ¿que vos sabía? sí contra el que sabía que le ganamos 2 a 0 el primer partido gol de Rubilio y Roberto creo sí y el segundo quedó creo que 1 a 1 1 a 0 perdimos con gol de la calle ya sobre el final del partido ¿se lo jugaste? sí sí lo jugué los dos por eso creo que ese ese clásico de esa final la verdad que queda marcada para mí porque representó mucho ya que fue mi primer título que conseguía y es algo que con lo que uno de pequeño siempre sueña pues siempre sueña poder levantar un título y qué más levantándolo contra contra el rival pues contra un gran equipo como siempre lo ha sido por historia Olimpia y bueno creo que para mí quedó marcado eso porque fue mi primer título ¿había tensión Marcelo? sí la verdad que sí de mi parte sí porque era mi primer final que jugaba y había estado en otras finales pero no jugando las que perdimos contra España Maratón pero ese ambiente era 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 espeso el ambiente el Olimpia era bravo la verdad que sí y más que el estadio estaba a reventar estaba full este era era tenso la verdad sentían los nervios pero bueno ¿cómo lo vivían desde adentro ustedes? no es que es difícil la verdad que que desde la concentración cuando uno está concentrado y hace cerca la hora no sé si es que son nervios o ansiedad pero en lo personal así lo sentía yo que no sé si es que ella quería que empezara el partido o tenía nervios y salir a calentar y ver ese montón de gente ese estadio lleno repleto la verdad que que se le grifa la piel a uno pero pero bueno creo que uno cuando arranca el partido y van transcurriendo los minutos uno se va acoplando el partido al juego y gracias a Dios este se pudo sacar un buen partido unos dos buenos partidos la verdad y se logró el objetivo que fue quedar campeón con quien concentrabas en ese tiempo con con colocho si solo con colocho me concentro yo colocho martínez si con el colocho y el colocho como maneja los nervios ahí también no es tenso es jodido solo tomando agua pasa cuando va jugando solo tomando agua si va al baño mucho si la verdad que si porque cuando juega si se toma tres litros de agua hasta poco antes si todo desde la concentración desde la noche desde la noche ¿te dan los nervios eso? puede ser o tal vez porque ya es mental mental de él cada uno todo igual yo también me hidrato pero la verdad que yo creo que son los nervios de él también porque si se hidrata bastante ¿y como se lleva a una concentración así en en amistad compañerismo pero que hacen normalmente porque como que el tiempo para que llegue la hora del partido es lento no llega rápido ese partido pero estás concentrado digo si si la verdad que si este más que todo cuando los partidos son de noche que son de noche sentís el día que se hace eterno porque cuando los partidos son a las 4 pues uno se levanta tipo 8 o 9 y ya siente que se le va rápido el día pero cuando son a las 7 de la noche 8 de la noche sentís que el día se te va muy lento y bueno con Colocho lo que hacemos es nada más escuchar música porque él siempre lleva el parlante y pone la música porque es perra para escuchar los buquis si él es perra para escuchar los buquis los broncos ¿canta o no? a veces a veces canta pero si pero solo esas canciones escuchamos la verdad el buqui el buqui si ¿cuál de ellas es la que más le gusta? no tiene varias pero ese repertorio pone el buqui los broncos y temerarios esas son las canciones de la habitación y eso es como de despecha si pero es que a Dios le gusta igual ahí también se une camello también se une camello porque él dice que él es locutor ¿cómo así? él dice que él es locutor él se pone a hacer programas en vivo ahí dice ah le gusta la radio si o animador así así se pone a hacer en vivo ahí saludando a personas y poniendo música de recuerdo y cosas así pero la pasamos bien la verdad el camello no es de la habitación pero llega ahí llega ahí todo el mundo se anda visitando la verdad que nosotros tres siempre pasamos juntos la verdad con camello y colocho y como te digo yo me concentro con colocho pero camello siempre llega a la habitación después de la cena llega a la habitación y ahí él se pone a hacer su programa y llega a contar perras y llega a contar historias y cosas así y nos ponemos a ahogar a veces Chino López también lleva su juego de dominó y lo jugamos cosas así para matar tiempo y ustedes que son de Boteseiba el chino de San Pedro el camello de por ahí de Progreso Santiago y el colocho que es de Tegos no lo molestan ustedes dicen que los capitalinos son fresas no pero medio creído pero colocho en ese aspecto no la verdad que colocho es bien llevadero porque también él ha estado en lugares donde el ambiente es diferente el colocho porque igual yo con él estuve en el vida también compartí con él en el vida con colocho con el colocho o sea que la relación de ustedes viene desde el vida si desde el vida de que lo conocí en 2014 desde ahí lo conocí y él o sea él ha estado en varias ciudades que él sabe cómo es el ambiente en cada ciudad estuvo en San Pedro estuvo en Cepa en Cepa en Iguatepec entonces en ese aspecto con él de que es fresa como deciden los capitalinos no creo que sea él porque él no es así pero no dicen eso de los capitalinos en Ceipa desde allá la verdad que no cada quien tiene sus costumbres sus modos de ver las cosas por ejemplo lo único que lo rebanamos nosotros que somos de la costa es que acá al guineo al guineo le dicen banano si exacto ustedes acá le dicen banano y nosotros allá en la costa le decimos guineo por ejemplo al hot dog acá a usted le dicen hot dog nosotros allá le decimos guines 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 entonces nosotros nos morimos cada quien con su forma de decir yo soy de Santa Cruz mira que yo crecí con el guineo y no con el banano aquí le decían charamusca a los topollíos exacto entonces una bolsita de agua dulce con congelada en ese aspecto si lo rebanamos a colocho le decimos que los de Tegucigalpa son son porque no había que le decían guineo a los si a los hot dog acá yo cuando llegué incluso un día que te pediste un guineo y yo fui a la pulpería porque ahí donde yo vivo hay una pulpería y yo fui a la pulpería me acuerdo y yo le dije a Arlen que llame el muchacho de la pulpería y le digo Arlen me da 5 guineo y él quedaba así como que guineo que es entonces hasta que él después me dijo hot dog y yo decía pero hot dog le dijo a lo que le echan el pan y eso pero según yo me va a dar eso entonces pero ya cuando los trajo ya mire que eran eso entonces ya me di cuenta el guineo es exactamente el pan el chorizo el guineo es lo que va adentro o sea el hot dog el hot dog el hot dog acá ustedes le dicen hot dog bueno el perro caliente y yo bueno allá en Seiba le decimos las salchichas entonces yo yo quedaba pucha digo yo acá le dicen le dicen hot dog y yo al guineo y el hombre queda quede en las nubes pues digo yo entonces ya pero uno se va acostumbrando a las cosas que hacen acá en Teo y otra cosa que otra cosa te llamó la atención de las costumbres en Teo y la ceiba hubo una también en la pulpería que fui y en Seiba venden bululos bululos no sé si hay donde no fíjate que los bululos es casi al pan blanco es casi al pan blanco es lo que allá también le dicen bululos y yo fui a la pulpería pero redondo si yo fui a la pulpería a pedir bululos y no sabían que era bululos y me mostró el pan blanco que era casi lo mismo pues entonces bueno está bien es mi pan blanco le dije yo pero sí entonces como te digo que no es tan blanco y es como que lleve como harina y entonces uno se va quedando ya con esas costumbres de acá pues tal vez no hablo mucho porque soy una persona muy reservada pues muy aparte así pero cuando tengo afinidad o confianza con alguien yo soy mucha bacán soy muy bromista ¿cuál es la noche más alegre será aquella del título del primer título contra Olimpia como Taua? eh... en lo personal sí sí pero bueno puede ser noche o tarde puede ser noche o tarde si hablo de mi vida sí cuando nació mi hijo en tu vida particular tu mejor momento es el nacimiento de Quilia sí el nacimiento de mi hijo la verdad que estabas en casa estabas con ella sí estaba con ella no andabas de viaje concentrado jugando no estaba con ella estábamos en vacaciones me acuerdo estábamos acostados cuando empezaron los dolores empezaron los dolores las contracciones empezaron las contracciones y me tocó salir corriendo para el hospital pasó toda la noche con dolores ¿cómo se llama ella? Angie Marbet Angie este... ¿ya sabían que venía Barón? sí ya ¿el nombre lo tenían desde antes? sí también ¿ya lo habían socializado? sí que yo le dije a ella que él se iba a llamar Marcelo sí o sí entonces ¿no te discusó nada? no, no podía entonces después como te digo le dije que me gustaba Kilian o Erling pero a ella le gustó más Kilian ya ¿ustedes son familiares? ¿son con tus suegros? ¿con tu de con tus suegros? ¿los padres de ella? ¿los padres tuyos? sí este ¿son muy afines? sí la verdad que que sí ¿cupoleros? sí también mi cuñado le gusta bastante el fútbol apasionado el vida mi suegra es Motagua ¿se molestan así? ¿son una familia alegre? sí 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 o más bien me rebana porque dije que yo lo olvido goleo solo olvida goleo cuando lo agarro lo goleo dice entonces pero sí nos llevamos muy bien la verdad con mis cuñados con mi suegra y igual mi mamá con mi papá también tienen bastante afinidad con la familia de ella se lleva muy bien sí bueno aquí hay otra fotografía que comparte esto es como en navidad ahí sí ¿estás en tu casa? sí no ahí en la casa de mi suegra ok en la mera noche buena sí esa fue el 31 creo sí a 31 el 31 el 31 creo que fue ¿y a ella le gusta el fútbol? sí ¿te conocieron en el fútbol? o por el fútbol no pero me acuerdo que la conocí una noche en la disco en la disco sí ella andaba con el hermano y otras primas ahí y yo en ese tiempo yo andaba disfrutando también con mis amigos con Arnold Peralta que en paz descanse con Marcelo Canales Obed Orlin porque siempre salíamos los fines de semana en Seiba como te digo en Seiba es desorden entonces ahí la conocí esa noche ella ¿ella te conocía a vos? no por ser futbolista ella era aficionada al vida pero dije que no me conocía como en ese tiempo casi ni jugaba pero sí no me conocía pero el flechazo estuvo ahí en la disco sí no ahí fue ahí fue ahí me gustó me llamó la atención cambiaron el teléfono sí está bien bueno Marcelo hemos disfrutado mucho la conversación de verdad y te hemos conocido más de ese aspecto del futbolista que parece que como decimos siempre anda con la cara seria la cancha nada pero yo hecha bacán yo hecha bacán alegre jovial como te digo o sea yo tal vez no hablo mucho porque soy una persona muy reservada pues muy aparte así pero cuando tengo afinidad o confianza con alguien yo soy mucha bacán mi bromista aprendiste a nadar en el mar en el río o en el dique aquí nada nada en el mar incluso ahí en el muelle en el muelle en el muelle que está los capitalinos no saben nadar sí se van en pantalón al mar pero no si ahí aprendí a nadar y como lo tengo a la orilla pues a la orilla de la playa la casa bueno gracias marcelo gracias por la invitación y bueno esperemos poder seguir estando aquí en otras ocasiones gracias por ver el video ¡Gracias!